El hombre malvado, Kevin, y el casi Chiqui Baby, porque le ganaron el título de Chiqui Baby. Oye, Javo, ¿qué pedo? ¿Ya lo quitamos? Sí, ya mando la rosa. Y viene con usted el gran favorito, Juni. Juni, el rostro de la comunidad de Colina. Que tiene la cara perfectamente simétrica. Esculpida por los mismísimos dioses del Olimpo. Y siempre junto a su chica, Cardi. Diciéndole, cómprame Babu. Cómprame Babu, papi. Babu, papi, babu. ¿Quién? ¿Pero era así? Ya lo superaste, ¿verdad? Ya fue. Ah, van a ser... Bueno, Ike contra Falco. Bastante interesante. Ike le puede meter unos combos bastante pesados por la gravedad de Falco. Vaya Cardi contra Saku y va a estar contra Ibon. Inicia la pelea. Ok, el balazo clásico de Falco. Inicia con balazo. ¿Qué pasa? Se está cubriendo solo el control. Ok, ok. Está ahí programas con los controles. Se va a reiniciar esto. Resetalo, porque ya se termina el tiempo. Ok, 1-0, por favor, Juni. Sí. ¿Quieres otro control? Yo traigo uno. Ah, vale, sacalo. ¿Quieres otro, por favor? ¿Qué? Si Sousa sacó la ceja, dice Sousa. Ajá. ¿Sousa sacó la ceja aquí? Este está rico. Oye, ¿y mi control? ¿En serio? ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo estar ahí? Creo que sí. Sí. ¡Ah, sí! ¡Ah, ya se acabó! Ya. Ya. ¡Claro! ¿De la maja? ¿De la maja? ¿De la maja? ¿De la maja? Ok. Ismael contra Pita. No un jugador, ¿no? Amigos! No, le agaranta a Flash. qué está pasando porque nadie le presa un control a kevin viva el hombre malvado es que no no se nos sirvió y monton trajú chica botones ahora sí por favor antes de empezar la pelea que ven que le acaba de dar una ventaja a juni por decir estoy nervioso claro que sí kevin empieza con la delantera en porcentaje falco le cuesta un poquito más de trabajo meter tanto daño como hay pero mientras hay que esté esté dentro de falco todo está bien todo está bien para que ella así es no ala cansa recibí a parecer muy muy ágil con sus botones le quitó la respuesta poco ortodoxa pero sirvió se vio estúpido pero también es tonto que no 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 lee el regreso de falco porque tiene tiene dos regresos muy lineales hacia arriba o hacia adelante entonces kevin debería de explotar esas opciones a la hora de que está fuera el escenario poder capitalizar porque ya los porcentajes no creo que kevin sea capaz de meterle el su combo ese de que es mejor que pueda aprovechar los porcentajes bajos de falco si no se va a poner un poco difíciles para convertir aquí en el palco con su pata de pollo con su pata de pollo perfecto en la nuca que no puede capitalizar este factor no puede hacerle pudo haber sido lo que es que a ver es tan prácticamente empate pero a juni mientras decía commentators curse mientras lo decía juni le puso unas unos buenos picoretes al aire de kevin no quiere no quiere entrar pero lo malo es que tampoco juni juni parece está jugando como que si fuera perdiendo no está siendo agresivo y está siendo castigado por eso por dejarle espacios libres a kevin para poder acomodarse y pegar esos aéreos tan dolorosos que tiene hay juni necesita estar encima de hacer cada vez más grande de poquito a poquito esa ventaja que tiene ahorita son 30 por ciento que igual ahorita de un flash ya se nos va a ir porque tenemos en cuenta que 73 ya es algo del beige y es suficiente yo creo para terminarle yo del backer ya venía el front smash de parte de juni kevin kevin está buscando el agarre y se termina el primer juego 1-0 por favor la de can juni a.k.a. casi chiquibaby salazar para que lo busquen en twitter así así como lo dije síganlo por favor instagram sube fotos bien chidas ah síganlo 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 ah no uno y No me lo dieron más, pero ya no hay nada. ¿Cuándo? No hay supernuevo, pero era en la noche. No sé si me... Si me... ¿Tienes держarte los humanos? No me lo dejen. No me lo dejen. Justicia. Lo dejen. No me lo dejen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esos son los pequeños errores que tienes que aprovechar. Oh, mal DI de Kevin. Kevin, tengo entendido que puedes esquivar esos balazos, no sé. Espero y el chat me corrija si no es cierto. Pero yo creo que sí los pudo haber esquivado con DI. Pero bueno, esa es la diferencia entre ganar y perder. A veces el DI. Oh, shit. Juni está súper agresivo. Ya le lleva 25 ventajas. Al revés. Ok, downtilt. Tengamos en cuenta que todo lo que hace Egg mata. Todo. El front tilt, el jab, el downtilt, el down. El subirte al escenario. Todo. Todo. Una vez que tienes 100% Egg te puede matar de lo que él quiera. Ok, ok. Jabs. No, no. Ninguno de los dos. Ok, combo. No, no. No está haciendo su combo de down throw upper. Siempre tira Sprunger. Y eso le está costando ventaja. Porque podría estar sacando mucho más ventaja de la que está sacando con un simple agarre. ¿Verdad que? Juni regresa bien, seguro. ¿Lo lee? No, no logra agarrarlo. Juni, upper. No, no logra conectar. Runner. No, casi. Upper. Ok, los dos se quedan quietos. Ya, ninguno de los dos se quiere arriesgar de más. Se muere, se muere, se muere. Se murió. 2-0. Por favor. Casi Chiqui Baby. Sobre el hombre malvado.